Mami ya esta cortando su caña ya porque nos dijo eso Es que hay muchos azules por eso me voy a descubrir La 9 nos dijo nosotros que estaba Mami ya venimos Ya venimos Ay 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 me aburrí de esperarlos Ya Aquí me metí a buscar mi caña Y no cachaste Y miras solo seco Es que a ella le gusta chupar caña A mi me encanta Pero viene a buscar un grasa porque esta muy chiquito No hay Yo nunca que me apuramos por esperar a la Lola Ya no te iban a alcanzar aquí dije yo Bien Como la Lola dijo que iba a venir Pues no pero no me atrasé pues No ¿Sabes por qué se atrasó? Solo porque le dije huevón a su cuñada Y ella ya empezó a alegar a mi cuñada no la andes maltratando Defendiendo a su cuñada A ella no se meta le he dicho yo siempre A ella se llama Dora también Ah Vamos Vamos Mami Vamos 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 No se vea que estas embarazada Tal vez Mira mi pelas la caña Mira mi pelas la caña con casca Uy mi diente me da nerviosa a mi Como que no puedo chupar mi palito de caña Hasta que a vos te gusta el palito Si ni siquiera lo pelas vos ni mi pelalo Bien tiesa esta el palito mira Que a ella le gusta la caña dura Mira por la culpa de ustedes que no se apuren ya se calentó el sol Si yo la adora que no se apuren Y de esta hora ya no hay mucha gente Ya no pues Y lo bueno que no se calentó Y ahorita no hay trabajadores ya todos se fueron Mejor porque no hay Pues si por eso te digo Ajá Lola Lola Apurate Apurate Y después me salió la cuñada a decir que Uy Que vamos a irle El coyote El coyote Apurate vos el coyote Ya no será que la llorona es Asustame también vos Eso debe ser porque oí el chucho No hay nombre Vamos Apúrense Entonces pues que tienen la vagina bien puesta pues Yo no la tengo puesta Bien puesta que ya di mi hijo ya Que bueno que hay agua aquí muchapos que yo no traje bastante agua Si lo bueno que hay ahí Si esta lejos Si esta lejos Si esta lejos Si da un poco miedo vos Si da un poco miedo vos Si da un poco miedo porque Vos aquí hay sangrejo ah Ay yo dije que si Ay pero esta helada el agua Ya en helada Apurate vos solo en agua estas pensando Aquí si venís caliente Te lavas con el agua Ya va Ya que vos Lola que sos tan caliente Que andas picoteando a todos los hombres ahí Que no cachas parejo No cachas Caché uno Bañate para que te quita un poco lo caliente Ay yo tu cangre chiquitilla Ay yo bololtas de antojva bolol Ah si un poco bol Ay se me cayó Que tal yo digo que ya te premió el Brian ya Ya nada vamos Vamos mejor Apurate Vamos por eso que es tarde ya Vamos Chica loco Lo que acaparamos a noche son muy pocos Y mira Lo que yo caché Mira un poco Si no nos cayó nada O sea Si la jefe Ya que hace bravo ese jefe es bien bravo No nos cayó nada Pero bueno el jefe ya entiende Que hay días buenos y días malos Hay días que acaparamos bastantes cosas Y hay días que no agarramos nada Ajá Si hay días que nos va bien Hay días que Pero es si pila fe Que la mara ya no nos va a encontrar Porque este ya esta de día Y si la mara anda solo guachando nada más Ah si Vamos a esconder bien esto Porque la mara solo mira vos Y después anda ahí con el chisme Ya sabes como son la gente Ya sabes como son la gente Si vos Puedes esconder bien ahí Que no tenemos mucho color Chica vos Yo no aguanto la gana de fumar Y cagate Y yo mira que no aguanto la gana de echarme una chela Vos mira Trantolón que haces Ahorita hay una chela y un señorita Mira que cae bien Pero no hay vara loco Ay Y ahorita para la trancheatura que cargamos Aquí nos va a acostar Nos va a acostar Por hace como unos 3 días No se cuanto Fue esta otra vez Vamos a entregar lo que llevamos aquí Y que nos de algo ahí de De inyectivo Para las chelas y los cigarritos Ah pero ahorita de aquí para allá Lo que caiga va loco Esto así Para nosotros Para la bolsa Es que pila siempre Esperamos que haya más leña aquí Porque ya no hay nada Hay mucho bosque Mira que hay una casa Ay no que miedo Es calofriante Tal vez hay algo ahí adentro Un culebro Un culebro Un culebro Ah ya pensé que un culebro No Yo me asusté Y pensé que un culebro Me salió a mi hija Y me paran Hace leña Es que esto no está esperando Que uno lo haga Y ahí ni lo hace Hay que empezar su machete Mejor le damos el trato de siempre ¿Qué? Que buscamos y uno Ya pues bien lista Nosotros buscamos Y ella va a amarrar Pues no pues Vamos a defender ¿Cantuleña? Vamos a defender más Tu cuñada mejor Pues voy Aquí vas a montonar Veis cada uno Saca su manojo Eso siempre es roba leña ¿Ah? Ella siempre es roba leña ¿Vos robás? Este ella No voy a decir nada más Cuidamos que cae el culebro Ajá Da miedo el culebro aquí Un cacuato Un tumbador Un tumbador Ahí está Ay mucha Está muy silencio No hay trabajadores Siempre ¿Por qué es un tumbador? Ah sí Y no el casero de la Lola Este pues nos da cosas pues Pues hombre Hoy no vino Hoy no vino va Ajá Ay mira pues Todavía me han traído un copio Un copio Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tienes que tirar Porque mi niño Cicia Ay no Ay yo no Yo no tiene buena posta Ay Dios Yo no Pongamos a ella Porque ella sí está buena ¿Eso lo vi yo? Esa Lola lo vi yo primero ¿Puede que? ¿Puede que tiene la bota? Pues así tiene la bota Ay ya Me vas a bajar tonto ¿Vos? Sí Ay no No chutes Estaba allá Suave No sean así Mucho envidiosos Busquen su palo pues Si la Lola Mi palo mío vi Si la Lola siempre ha sido envidiosa Mejor vamos Mejor cada quien se aparta Uy escucha Escucha Para sacar que animalas Se Vos tan chistosa Así ni dijo Vos Si tu culo no dijo UU dijo Me imagino el pájaro está empezando a leer Ir a la escuela ¿Por qué? UU dice UU Tu culo no dice Ay vos Esa no se tiene la mente Vamos, vamos, vamos Ven, saca la leña No encuentro la leña ¿Qué fuiste la leña ahí? Yo se lo voy a hacer mi maleta Pues chicas Estas muchachas no se apuran por Dios Ya me cago Ya me cago Es tanto esperar aquí Ay que bonito que doy esto al final La verdad que si vamos a arribar nuestro barrio Vamos a ponernos bien Bien trucha ahí siempre Vamos a ver que hacemos ¿Qué tal loco? Tiene gas Ya Hola patrón ¿Listo? Me digo Me parece que no tardaron un poco porque Loquillo este no sacaba fibra Ah, ya viraba Lo que no se ponía en trucha ahí me digo que nos quedaron mucho hombre ¿Qué le dijo? ¿Los quedaron? Ustedes nos caían mucho No caían mucho voy a revisar al rato y nos vamos a compartir a dividir ahí ustedes saben que hay días buenos y días malos si pues cuando se fue que dale chicos no cayó mucho anoche salimos pero no cayó mucho no vos sos el piloto si pero lo que pasa es que me esta costando enseñándole a eso también un poco que muestra acaba de entrar entonces quiere un poco de paciente hay que ponerse el piloto si jefe pero que nosotros dos también muy pocos somos y nos cuesta mucho hacemos muy poquito la banda mira pues si hay muchachos que ya van a entrar ya también que ya anda ahi este van a entrar con nosotros ahi esta eh ahi esta me llega hay uno tambien de que un patojo ahi que el otro me estaba diciendo que querían estar con nosotros pero yo le dije que pendiente porque el quería ganar billetes tambien porque ya estaba cansado dice que no tiene dinero trajemelo yo lo que necesito son gente vos bata bueno jefe entonces yo voy a buscarlo aquel y le voy a decir que esta contratado con nosotros otro día para andar aqui con la banda va pero decirle a joven que deje estar que no diga nada para donde va porque eso es prohibido porque si al dia que se logra enterar todo yo si no le voy a amagar y una vez le vamos a dar a eso que el sepa que es que lo que se mira aqui calladito no va a salir de aqui si vio ve vio ve vio ve vio ve vio ve vio ve va a salir tu arma voy a dejar tu arma ese se una vez va diseñale vos ese se uno mas se va a dejar su arma ahi no hombre eso no se hace un hombre nunca le va a dejar sus armas poca sorda me trajeron hoy Mira, pues lo que vamos a hacer ahorita es enseñar a este güey, porque esto no agarra la onda. ¿Viste cómo te dijo ya dejamos esto? ¿Cómo vas a salvar este psicólogo? ¿Te puede salvar la vida? Pues el dato que te salga un bato que te ponga largo así y vos lo agarras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esto? ¿Y siempre me va a mandar la cargada? ¿La andas cargada? Sí, está cargada.